Vamos a ver cómo montar una clase, por ejemplo, sobre el pronombre relativo en latín, utilizando la utilidad diacterion que nos permite realizar cuestionarios. Primero, nos tenemos que registrar para poder grabar estos cuestionarios. Iniciamos la sesión. Y nos aparece en la pantalla en la que tenemos que darle un nombre al cuestionario e indicar un curso en el que lo vamos a meter. Estos cursos, nosotros al iniciar sesión en diacterion se nos crean por general, pero luego podemos crear otros si queremos. En el apartado de nueva pregunta, pulsaremos sobre este icono para editar la pregunta. Y escogeríamos, por ejemplo, para iniciarlo, un tipo de ejercicio que es muy sencillo, que es, por ejemplo, el de asociar. Incluimos en el enunciado de la pregunta, incluimos la asociación. Y, por ejemplo, una pequeña actividad de escoger el caso. Aquí pondríamos los casos corrientes. para que el alumno directamente pueda empezar a jugar un poco con las formas del pronombre mientras se va familiarizando con ellas y de una forma activa. Una vez que hemos completado la pregunta, pasaremos abajo el botón de grabar. Ya tenemos nuestra primera pregunta sobre el relativo. Posteriormente añadiremos otra pregunta. Normalmente podemos utilizar este icono que aparece aquí para añadir la siguiente pregunta. Siempre se nos añade la pregunta con la misma estructura que la pregunta sobre la que pulsamos. Para que así podamos, por ejemplo, imaginaros que en este caso quiero añadir alguna forma más. Entonces podría hacerlo simplemente modificando un poco esta pregunta. Si queremos incluir otra, otro tipo de pregunta, por ejemplo, un tipo de pregunta de opción múltiple. Vamos a poner, entonces cambiamos aquí y ahora simplemente nos le vamos a pedir de otra forma distinta que nos indique las características de algunas formas. Aquí uno de los recursos que es bastante útil sería, por ejemplo, poner el nombre de los casos. Los números y genos. En este caso, como es la forma cual, marcaríamos el ablativo, singular, masculino. Esto que tiene que descubrir el álbum. Podemos variar también la puntuación que le damos a la pregunta y la grabamos. El sistema es interesante porque ahora mismo, por ejemplo, si queremos hacer varias preguntas del mismo estilo, pues simplemente le damos otra vez a añadir y aprovechamos lo que ya tenemos escrito. Podríamos cambiar ahora, por ejemplo, a otra forma del pronombre relativo y solamente tenemos que cambiar aquí los cuadros porque los datos ya los tengo puestos de la otra vez. Cambiamos la puntuación, le damos a grabar y de una forma muy sencilla pues tenemos ya otra pregunta creada. Ahora mismo, si quisiéramos ya grabar el cuestionario, conviene hacerlo por si acaso, tendremos que seleccionar unas opciones. Esta opción incluye la autocorrección. Quiere decir que el alumno puede saber los puntos que lleva con el ejercicio que lleva hecho. Esta de aquí incluye ayuda. Esto dice que le va a decir el programa las preguntas, las contestaciones que están mal. Este botón de aquí nos incluiría la solución. Eso querría decir que le da las respuestas correctas. Y este último se utiliza para bloquear el cuestionario. Esto quiere decir que el alumno no puede acceder a Didacterium y ver las soluciones de las preguntas directamente. Normalmente están todos activados por defecto y los otros podemos activarlos o desactivarlos simplemente pulsando sobre ellos. Vamos a dejarlos todos para que veamos cómo funcionan y pulsando en el cono de grabar cuestionario tenemos que esperar a que nos ique cuando ya se ha grabado totalmente. Cuando aparece la palabra fin, el cuestionario está grabado y si yo quiero verlo, pues usaría en este otro icono para ver el cuestionario. Ahora ver cómo han quedado las preguntas. Aquí me sale una pregunta de tipo asociado. Entonces yo aquí tengo que escoger las formas correspondientes. Salen al azar. Normalmente puede haberse que alguna coincida por casualidad. Y en estas otras preguntas de tipo múltiple, pues tendría que marcar los datos correspondientes. Si utilizo la pregunta de corrección, lo que me va a dar es puntuación que tengo con las respuestas que he dado hasta el momento. Si utilizo la opción de duda, veremos que automáticamente me ha subrayado en rojo aquellas contestaciones que están mal. Este acusativo, por ejemplo, sería singular más subido. O acusativo, singular femenino. Esto no se corrige automáticamente. Tengo que volver a darle otra vez a la pregunta para ver que ya me las iría cambiando. Y es independiente de la opción de corregir. Para que nos diga puntuación que va hasta entonces. Aquí vemos, por ejemplo, que en opción múltiple nos ha marcado la de femenino. Nos la ha marcado en rojo porque está mal. Evidentemente es masculino. Por último, podemos también utilizar esta opción que pone PDF. Si queremos que el cuestionario se invita en un archivo PDF para que nosotros podamos. Vemos que ya nos ha convertido como un PDF. Automáticamente se carga. Esto es para si queremos trabajar con él, por ejemplo, en clase. Donde es más fácil trabajar con fotocopias. Pues bueno, puedo fotocopiarlo. Me queda de una forma más sencilla. Y luego tenemos esta otra opción donde aparece un sobre. Que es la que hace que el cuestionario se grave automáticamente en la base de datos de Didacterium. Puedes consultar los ejercicios que ha hecho un alumno nuestro y la puntuación que ha conseguido. Si todo es correcto, el icono a grabarse cambiará de color. Y me avisará, si intento grabarlo otra vez, me avisará que ya está grabado. Gracias. 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 Gracias.